Y rápidamente vamos a pasar a un panel que va a encargarse justamente de algunos comentarios importantes para ir finalizando esta primera fecha de estos simposios. Invitar al ingeniero Juan Antonio Montalveri como moderador de este panel, al cual nos van a acompañar el ingeniero Luis Segarra Chiquero, representante de la Potimicia Universidad Católica del Perú, adelante, y el ingeniero Adolfo Gálvez Villacorta, nuestro miembro del Consejo Directivo Nacional de SENSICO. Muy bien, hemos presenciado cinco magníficas presentaciones en esta tarde y en esta noche. Entonces, antes de pasar a los comentarios del panel que tenemos, algunas breves palabras. No todos los que estamos acá presentes sabemos que vivimos en un país altamente sísmico y que nos va a tocar vivir en un futuro muchos sismos menores, pero definitivamente vamos a tener algunos sismos importantes, raros o muy raros. Entonces, la pregunta no es si es que vamos a tener un sismo importante en el futuro, sino cuándo vamos a tener un sismo importante en el futuro. Más que eso, la pregunta importante es si estamos realmente preparados para que toda nuestra infraestructura, nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestras viviendas puedan responder adecuadamente ante estos sismos importantes que vamos a tener en el futuro. Entonces, resulta sumamente valioso ver qué podemos hacer para evitar que tengamos problemas serios cuando nos ataquen estos sismos en el futuro. Entonces, por un lado, ¿qué podemos hacer? Podemos estudiar y aprender las lecciones que nos han dejado los sismos del pasado. El profesor Restrepo nos acaba de mostrar unas lecciones muy importantes de lo ocurrido con el tremendo sismo del verano de 2010 en Chile. Entonces, es sumamente importante aprender estas lecciones que los sismos pasados nos han brindado. Una vez leí, las personas se pueden equivocar y se equivocan, pero no es de inteligentes equivocarse una y otra vez en lo mismo. Entonces, aprendamos de las lecciones. Por otro lado, lo que podemos hacer es, gracias a las experiencias vividas y al avance de las investigaciones, podemos también prevenir desastres mayores, mejorando, actualizando, haciendo cumplir las normas y los códigos que rigen nuestros diseños y nuestras construcciones. En eso, los profesores García, Otasi y Rodríguez nos han mostrado cómo podemos y debemos hacerlo en el caso de estructuras de concreto armado. Y el profesor Muñoz nos ha explicado las propuestas de mejoras de la, recientemente, bueno, el año pasado, como una norma sismo resistente, la E030. Entonces, ahora invitaré al distinguido panel que tenemos con nosotros para que comenten los temas de estas cinco conferencias de hoy, que hemos tenido en la tarde y en la noche. Y empezaré, no sé si, porque ustedes vieron para sus comentarios. Bueno, este, excelentes conferencias. Y creo que lo que estamos sacando en conclusión es que, como han dicho varios de los distintos expositores, todavía como ingenieros nos falta mucho por aprender. Trabajamos en un mundo lleno de incertidumbres. Y las incertidumbres van básicamente en cuanto a cómo modelamos nuestras estructuras y después cómo enfrentamos la demanda. El modelamiento es limitado, desde el modelamiento de lineales estáticos hasta muy sofisticado, no lineales dinámicos. Y hay todo un mundo en ese espacio. Creo que tenemos que empezar a entender que un modelamiento lineal estático o lineal dinámico es adecuado si estamos haciendo diseño. Pero si a nosotros lo que nos interesa es ver el desempeño, si a nosotros lo que nos interesa es apreciar posibles pérdidas, o finalmente hacer un poco de ingeniería patológica o forencita, definitivamente tenemos que irnos a modelamientos no lineales dinámicos. Y eso son palabras mayores en términos generales. Todos nuestros chicos en las universidades son muy versados en procedimientos lineales, tanto estáticos como dinámicos. Son unos trómenes con el software respectivo. Pero creo que, hablando académicamente y como profesor, nos está faltando en nuestra malla curricular empezar a hacerles notar con más fuerza de que la realidad es aleatoria. De que yo puedo tener una estructura muy bien modelada y si la someto a 30 sismos voy a tener 30 respuestas. ¿Quién sabe la dispersión de esa respuesta en el cortante en la base no sea muy grande? Pero la dispersión de esa respuesta en el desplazamiento va a ser muy grande. Y eso calza con lo que nos estaba explicando Alejandro. Y calza también con lo que nos cuenta Gianfranco, en el sentido de que tenemos normas, nosotros tenemos nuestra forma de ver las normas y por eso nuestra norma de 060 se ha enmarcado dentro de una forma de ver las normas que nos vienen de la CEI. Y dentro de lo posible, los miembros del comité están aplicando lo que ellos consideran que es la realidad peruana, a esa norma. El tiempo nos dirá si esa fue una percepción adecuada o no. Creo que todavía nos falta mucho camino para recorrer. Y en el tema de Alejandro, sobre todo él, con él hemos discutido mucho y hemos conversado mucho acerca de, ok, debo usar sección adrientada o no adrientada para modelar. Él lo ha puesto muy claro. No es un tema de la rigidez efectiva, es un tema del coeficiente de amplificación del desplazamiento. Entonces, eso también calza con el concepto de ¿estoy diseñando o estoy verificando? Y ese concepto que está implícito en nuestra inquietud tiene mucho que ver también con temas como ¿qué ha pasado con el tema de la línea 2? ¿y cómo lo hemos modelado? ¿y cómo no estamos de acuerdo? Porque es imposible que una norma cubra todas las posibilidades de las estructuras que vamos a tener. Entonces, debemos todos ser modestos, debemos poner los pies sobre la tierra, y aceptar que por muchos años que estudiemos y por mucho que nos dediquemos, hay mucho que nos falta aprender. Y las normas, lo único que hacen es acercarnos un poco y tratar de enfrentar esa incertidumbre. Pero lo cierto y lo concreto es que la incertidumbre es muy grande y todavía nos queda mucho, mucho por aprender en distintos campos, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Ver cómo modelan en OpenSys. Pero aprender a usar el OpenSys no es tan simple, es complejo, ¿no? Y eso que es un software que está de libre disponibilidad en la red. Es más, es un software abierto. Ojalá pudiéramos nosotros tener más alumnos locales que se dediquen a aprender el OpenSys. No es simple, ¿no? Creo que la primera vuelta está bien. Perfecto. Pasamos con el ingeniero Segaba. Bueno, hemos oído presentaciones muy valiosas, muy importantes. El día de hoy yo quiero referirme a algunos puntos. Gianfranco Tassi mostró un punto que es importante para nuestras edificaciones, su comportamiento y su comportamiento sísmico, esencialmente. La gran cantidad de defectos que presentan algunas de ellas, mala colocación del concreto, mala posición de recubrimientos, etc. Lo que es una llamada de atención a todos los que trabajan en la construcción es simplemente respetar las buenas prácticas de la construcción. No todo puede ser velocidad en la construcción, no todo puede ser economía y ganancia, sacrificando la calidad, la calidad normal que debería tener el trabajo de obra. Eso es un punto en el que hay que insistir mucho en todo nivel de ingeniería. También una preocupación dentro de este mismo campo para ver si el Comité de concreto va a trabajar sobre algunas consideraciones para incluirlas en la norma que permitan reducir el problema de la fisuración excesiva que hay en nuestras edificaciones. Fisuración que se presenta en mucho por malas practitivas, deficiencias, falta de curado, falta de control en las dosificaciones del concreto. Entonces eso, el reglamento no toma ninguna consideración y sí es un problema importante para nosotros. Creo que hay que insistir sobre ese tema. También lo que presentó Mario Rodríguez, su preocupación por el aspecto de desplazamientos, del espectro de desplazamientos en la norma sísmica peruana en la fase de peligro doblado. Las implicancias que eso puede tener en cierto tipo de edificaciones, particularmente en las edificaciones con aislamiento, si es que hay una diferencia muy grande entre lo que dice el reglamento y lo que es la realidad del comportamiento ante un sismo fuerte. Eso es algo que creo que debe preocuparnos en el comité de la norma 030 y analizar con cuidado ese problema para estar seguro de cómo queda en el reglamento. El ingeniero Restrepo ha hecho énfasis en un punto importantísimo que yo lo comento siempre con todos mis alumnos de la universidad, particularmente con los de la maestría. La ingeniería debemos tratarla como que es un arte más que una ciencia. Tenemos programas de cómputo avanzadísimos, todo se puede manejar y es tremendamente fácil que los programas de cómputo nos controlen a nosotros, como mencionó él, ya salen hasta con diseño terminado de los elementos estructurales y no saben cómo ha funcionado el interior del programa, qué hipótesis tiene, cuáles son reales para el tipo estructural que se tiene. Las buenas prácticas profesionales que se han mantenido en el Perú, felizmente, los aspectos de los confinamientos en los elementos de concreto, el empleo de estribos a 45 grados en los ganchos y no estribos a 90 grados porque en los ensayos de la universidad encontramos cómo se abre en esos elementos, no confinan a las barras, no confinan al núcleo de concreto. Esas buenas prácticas hay que seguir las manteniendo. creo que eso es parte del éxito que tienen nuestros diseños más que análisis muy detallado, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro Muñoz, lo he mantenido en diversos comités, los reglamentos no son la solución total. El edificio que se presentó en Chile aparentemente cumple una primera visión del reglamento, tenía una rigidez que sólo llegaba al 5 por mil en llegando a su comportamiento último, tenía una sobre resistencia sobre lo exigido en los reglamentos de cerca de cuatro veces y sin embargo colapsó. El cumplir con los reglamentos sin analizar a fondo los detalles de experiencia, eso es gravísimo. debemos conservar las buenas prácticas constructivas, las buenas prácticas de diseño que han mostrado en comportamientos de hace mucho tiempo un buen funcionamiento. La universidad cuando yo acabé con la UNI no había cursos de diseño cívico, cuando comencé a trabajar en la oficina de don Eduardo Lume y de Carlos Valencia que han hecho los diseños más importantes aquí en el Perú tuve contacto recién con los aspectos del diseño cívico. Me acuerdo que don Eduardo Lume me mostró y me habló y yo traje al Estados Unidos el libro de Blume y Cordes de diseño cultural aplicado a la ingeniería cívica por la experiencia del año 1960 y los criterios básicos de los ensayos de la experiencia que hay en ese libro son muy parecidos a los que se mantienen hasta ahora los aspectos de los confinamientos los estribos cerrados completamente los extremos de los muros de concreto confinados y es la práctica que hemos mantenido en todos los diseños yo lo aprendí ingeniero muy joven y lo he mantenido en todos los diseños entonces esto es algo que creo que hay que insistir que la enseñanza en la universidad no puede ser solamente programas de cómputo sino pensar analizar interpretar las fallas porque ha fallado un elemento estructural cómo se puede evitar ese tipo de fallas y eso nos va a ayudar a tener estructuras mucho más seguras en el futuro bien, gracias en la sala tenemos ingenieros y profesores que pertenecen a los comités técnicos de las normas la norma de 030 de la norma de 060 y creo que a lo largo de la jornada ha habido una serie de recomendaciones o sugerencias que estoy seguro que estas normas van a tomar van a revisar van a estudiar así que me parece que es una gran contribución a las normas y a los comités también creo que podemos revisar y mejorar constantemente las normas pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande también para que estas normas que tanto empeño le ponemos se cumplen de nada nos sirve mejorar mucho las normas si es que en algunos casos no hay nada difícil y ahí es donde puede haber las tragedias que nadie quiere también quisiera no sé poner aquí sobre el tapete nosotros en el Perú en particular estamos comenzando a incorporar aicadores y disipadores en nuestras edificaciones y si bien en otros sitios esto es un trabajo nosotros vamos comenzando a utilizar y en las normas inco-resistentes tenemos inclusive la obligación de usar ordenadores para ciertos tipos de estructuras especialmente en el caso de hospitales en las zonas tres cuatro creo que hay que hacer un esfuerzo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para en el caso por ejemplo de la norma de aisladores acelerar y tener la norma peruana para poder que los ingenieros que ya están diseñando y van a diseñar estas estructuras que la norma de 030 nos obliga a usar ordenadores tengamos la herramienta para poder hacer así que suelto este par de ideas no sé si voy a comentar al respecto pero antes voy a hacer un par de comentarios ya sobre las ponencias específicas en el caso de ya franco muy interesante esta forma de enfocar la diferencia el comité concreto piensa sobre los factores de carga y resistencia a aplicar en nuestra norma de 060 versus la de la CI 318 2014 pero creo que debemos recordar que esos factores de 1.2 1.6 se originan cuando hacia fines de los 80 en las normas de acero hay un trabajo que creo que lo hizo Macuá y Rabindra para determinar los factores de carga y resistencia por el método de LRGB y de ahí sale el 1.2 el 1.6 y esos factores son consecuencia de los índices de confiabilidad el beta objetivos y una vez que nos dije el índice beta necesita suponer funciones de densidad de probabilidad tanto para la carga muerta para la carga viva para las variables aleatorias que están en las ecuaciones de mecánica de materiales que te dan la resistencia entonces no es cuestión de que nosotros cojamos lo que el ACI ha incorporado posteriormente a través del ACI de 1.2 1.6 y digamos que nos quedamos con 1.4 o 1.7 porque finalmente el origen del 1.4 y el 1.7 es un trabajo de investigación que hizo Cornell hace fines de los 60 o 70 me parece entonces tienen orígenes distintos ahí hay mucho trabajo por hacer en el tema de la controlidad estructural aplicable a ver cómo nosotros modificaríamos nuestros factores lo que sí es indudable es que los parámetros que controlarían las funciones de densidad y probabilidad de nuestra carga muerta de nuestra carga viva de nuestra carga de viento de nuestra carga de sismo etcétera son distintos que los que tienen en Estados Unidos entonces deberíamos usar la misma metodología pero con nuestra realidad a fin de encontrar nuestros verdaderos factores antes de modificarlos solamente con algún criterio ese es un punto importante a tomar en cuenta en referencia a lo que comenta el ingeniero la presencia de sistemas de protección sísmica como aisladores y disipadores es una realidad que ya llegó y tenemos que enfrentarla conozco algo del tema como este se pone la obligación de la norma de 030 a la exigencia de hospitales es más tengo amigos que piensan de que hay sistemas que han sido marginados injustamente por usar el sistema de un tipo de aislador versus otro tipo de aislador incluso hay personas que plantean si será realmente necesario tener o no tener aislador porque finalmente lo que interesa es el valor presente de las pérdidas que vamos a esperar y la verdad cuando nos venden un aislador o nos venden un disipador el proveedor nunca nos dice cuál va a ser el ahorro que vamos a tener nosotros suponemos que va a haber un ahorro pero no hay una forma concreta aún recién se están haciendo algunos trabajos de investigación en ese sentido Alejandro creo que está haciendo un trabajo muy importante en ese sentido supongo que en algunos meses vamos a tener la ocasión de convocar a algún evento similar para conocer lo que él va a encontrar pero la verdad en ese aspecto también debemos tener mucho en mantener el aspecto técnico por un lado y el aspecto comercial por otro lado hay muchas presiones comerciales en esas cosas entonces la verdad que debe ser muy difícil encontrar un equilibrio no conozco lo suficiente de tema para saber si el equilibrio está del lado del producto o del lado del comercio lo que sí es importante es que el uso de esos sistemas y si son realmente necesarios como parece que son debería de algún modo poderse demostrar de manera indubitable y creo que la situación pasa porque tendríamos que tener mucha más información a efectos de poder evaluar adecuadamente las pérdidas las pérdidas no las podemos evaluar con nuestras normas tal como las tenemos ahora o sea la norma de 030 no nos sirve para evaluar pérdidas esa es la verdad entonces vamos a tener que dar pasos hacia adelante de sistemas mucho más sofisticados de análisis y modelamiento para poder responder claramente esa pregunta es conveniente es negocio para la sociedad el uso de aisladores o disipadores es solamente conveniente para cierto tipo de estructuras o es conveniente para cualquier tipo de estructuras creo que todavía no tenemos una respuesta que no se haga sobre este tema o en general muy bien algún comentario adicional muy bien entonces creo que con esto estaríamos terminando el panel y el presentado pero con esto nos vemos muchas gracias bueno muchísimas gracias aquí terminamos las conferencias que queríamos grabar mañana registro es a las 12 y 30 y a las 13.15 comenzamos la jornada hasta mañana muchísimas gracias buenas noches gracias gracias